Claudia Milán y Jessica Navarro 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 Me ha quedado solamente de amor Hoy un recuerdo que te gusta más y más Tú jugaste con mi corazón Y sin embargo yo no sé dónde estar Sin saber por qué muero de lo que es tu amor Sin poder arrancar de mi vida De mi dolor se restará En mi vida tan vital En mi vida tan grande Porque ya no puedo No, no ¡Un aplauso! 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 ¡Otra! 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 Gracias.